Idolatría y vanidad, como curar la enfermedad. Idolatría y vanidad, que nos pretende dominar. Con sus caretas todas llenas de odio, y criticando todo lo que ven. El mundo está lleno de infelices, que no saben nada más que hacer. Y se arrodillan a golpearse el pecho y dientes. Palema es el que nace en cuna de oro, y se sonríe sin mostrar los dientes. Idolatría y vanidad, idolatría y vanidad, como curar la enfermedad que nos pretende dominar. Idolatría y vanidad, idolatría y vanidad, como curar la enfermedad que nos pretende dominar. ¿Cuál es la verdadera libertad que hablan? Si su amargura no les deja ver. Si eres mal visto por pensar distinto, si es que haces algo y si no haces tan bien. Palema es el que nace en cuna de oro, y se sonríe sin mostrar los dientes. Idolatría y vanidad, idolatría y vanidad, como curar la enfermedad que nos pretende dominar. Idolatría y vanidad, idolatría y vanidad, como curar la enfermedad que nos pretende dominar. Idolatría y vanidad, idolatría y vanidad, como curar la enfermedad que nos pretende dominar. Idolatría y vanidad, idolatría y vanidad, idolatría y vanidad, como curar la enfermedad que nos pretende dominar. Idolatría y vanidad, idolatría y vanidad, como curar la enfermedad que nos pretende dominar. Una vez más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.